Y hoy vamos a estar hablando del conductor más famoso de la Argentina. Claro que estamos hablando del cabezón de Bolívar, Marcelo Tinelli, que actualmente se encuentra pasando un buen momento en cuanto se trata a lo personal y a lo profesional. La está rompiendo en su programa de canto, Canta Conmigo Ahora, programa que va por el 13 y que la verdad le va muy pero muy bien con los puntos de rating. Pero sin dudas que no todo es alegría en la vida de Marcelo Tinelli. Hace aproximadamente 5 meses se separó de la mujer con quien tuvo un hijo, Lorenzo Tinelli. Claro que estamos hablando de Guillermina Valdés. Después de 9 años de estar juntos y la verdad que se los veía muy bien, hasta compartiendo vivienda desde muy temprana la relación, decidieron poner un alto a la relación. Y todo fue en mal en peor. En primer lugar se lo podía notar a Marcelo Tinelli la verdad muy confugido y muy triste tras la separación de la que todos creíamos que iba a ser el amor de su vida. Pero bueno, la vida siempre nos da sorpresa. Y lo que parece para siempre puede terminar en un segundo. Este motivo fue que Marcelo Tinelli se lo veía bastante triste. Pero con el pasar de los tiempos fue agarrando fuerza y volvió a ser el mismo de siempre. Pero la verdad que Marcelo Tinelli no está pasando nuevamente un buen momento, ya que se enteró de la peor traición que le podía hacer Guillermina Valdés. Fue al programa de ¿Quién es la máscara? Programa que conduce Natalia Oreiro. Guillermina Valdés fue al programa que compite punto a punto, segundo a segundo, con el programa de Marcelo Tinelli. Así es, si estaríamos hablando de un Boca River, ella se fue al clásico rival a jugar. Cosa que no le gustó nada a Marcelo Tinelli y sin dudas que le olió, como a cualquier persona. Ella vive en el piso debajo de Marcelo Tinelli, porque viven en un espléndido departamento en Puerto Madero. Comparten casi, casi la vivienda. Es el padre de su hijo y ella tomó la decisión de participar en el programa que le hace competencia todas las noches. La verdad que para nosotros fue una gran desazón. Pero ahora te queremos preguntar a vos, ¿Qué pensás de que Guillermina Valdés haya ido a ¿Quién es la máscara? Programa que compite con Marcelo Tinelli. ¿Está bien? ¿Está mal? Queremos leer tu comentario al respecto. También te pedimos por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.